Si las cosas no salen como pensaste, perdonate. Perdonate por no ser la persona que pensaste que ibas a ser después de todo esto. ¿Qué haces, ma? No, ¿sabes qué? No me gusta festejar mis cumpleaños. La verdad que prefiero estar sola. Hola, ¿cómo estás? ¿No sé si querés ir a tomar algo? No. ¿Vas a preguntarme algo de vos o preferís que te hable de mí? Hablá de vos. ¿Cuál es la función de la justicia en este país? ¿Alguien cumple su condena, sale y vuelve a hacer lo que quiere? ¿No entienden de reincidencia? La justicia existe, pero no puede medirse por el odio y la impotencia que nos generan. ¿Cómo sabés que te curaste? ¿Qué? Yo no estoy enfermo. Hacé la denuncia, Fernanda. Estoy en la puerta de tu casa. Gonzalo, vos estás loco. Te voy a denunciar. ¿Ustedes quieren seguir una relación de diálogo, lo que sea, afuera de la terapia? ¿Qué está privada de ustedes? Hola, Gonzalo. ¿Qué tenés que hacer los lunes de 7 a 8? Necesito saber a dónde llegar con todo esto. Fernanda, me parece que estás llegando muy lejos. Ya los dejo tranquilos. ¿Ustedes disfruten? A ver... Permiso. Vamos a dejar esto acá. ¡Estoy cansado de pedirte perdón! Yo no te di permiso para que entres en mi cuerpo. ¡Cógeme ahora! ¡Cógeme, maricón! ¿Qué pasa? ¿No te gusto ahora, hijo de remil puta? ¿Qué pasa? ¡Cógeme también! Gracias por ver el video.